y bueno vamos a empezar ahorita estos son nuestros garbanzos primero pues hay que coserlos verdad estos los vamos a llevar a remojar son medio kilo de garbanzos yo los voy a remojar aquí los voy a primero enjuagar tres veces y de ahí los voy a poner a remojar un rato en este caso yo los dejaré unas cinco horas si lo dejas toda la noche es mucho mucho mejor han pasado ya cinco horas de remojo y les quiero mostrar cómo se ven si inflaron más como que casi no se notan normalmente eso se deja toda la noche yo no pude hacerlo pero ya con estas cinco horas ya estarían súper bien estos se remojan más que nada porque traen unas cosillas y que se llama déjenme lo anote oligosacáridos que son los productores de gas entonces esto por eso se deja remojando se le puede cambiar el agua yo le cambié el agua y ya ahorita lo vamos a llevar a esta olla a hervir para que se cosan y yo les voy a poner sal una disculpa enorme por mi voz pero ando con una gripa tremenda por eso no les había grabado vídeo pero porque no de hablar estaba súper afónica pero el canal tiene que seguir entonces una disculpa nuevamente y espero que vayan a disfrutar esta receta bueno pues aquí ya han reposado digamos en el agua remojado cinco horas como ya les había dicho los voy a poner en esta olla y cuando esto empiece a hervir yo le voy a poner sal ya lo irán viendo vamos a cómo va pasando el vídeo oigan esto ya empezó a hervir y yo le puse esta medida de sal ya se le había puesto se me olvidó grabarles se me fue la onda de que estaba grabando entonces para qué bueno aquí ya también depende de ustedes verdad pero yo le puse esa medida de sal que es casi casi una cucharada de sales al grano lo que yo estoy usando y esto ya tiene media hora hirviendo pero aún les hace falta entonces esto va a estar como en 45 minutos a 50 minutos entonces le faltan como 20 minutos como quiera lo voy a venir a estar checando les quiero platicar que esto ya está miren ahorita les voy a enseñar que por ejemplo ya se le sale la cascarita eso quiere decir que ya están por ejemplo también aquí le pellizco y ya se desbarata ahora a mí yo no los pelo yo así los dejo pero si ustedes quieren quitar la cascarita está bien yo lo voy a usar así y pues vamos a empezar ahora sí las recetas en total esto yo lo dejé 45 minutos pero porque lo dejamos remojando y yo lo dejé remojando menos horas si lo dejas toda la noche con esos 40 minutos tiene sale vamos a empezar y bueno para la primera receta vamos a utilizar una taza de pues garbanzo cocido limón el que gusten es necesario es al gusto yo aquí tengo medio aguacate que ya lo corte haciendo cuadritos cilantro cebolla jitomate y sal sale vamos a empezar esto es súper fácil es una ensalada súper fresca así que pues nada como agarrar nuestros ingredientes y solamente mezclarlos miren así yo no le quito las semillas al jitomate si tú quise las quieres quitar pues obviamente pues puedes hacerlo verdad aquí está aquí es empezar a revolver el aguacate se lo voy a poner al final le ponemos el limón y la sal el el garbanzo tiene sal pero como quiera yo aquí le pongo más para que se integre con los demás esto sabe súper rico así en las tostadas yo los he comido con tostadas de jícama o tostadas normal o así a cucharadas y sabe delicioso para acompañar pues cualquier comida con esta ensalada fresca aquí con el aguacate ya solamente no lo vamos a sobre batir nada más una mezclada así fácil y ya ya tienes una ensalada de garbanzo esto es muy muy rico ahora para la cuaresma este tipo de recetas te van a encantar híjole la luz está tremendo aquí voy a poner aquí que en la estufa puse la tabla de pica porque quiero que lo veas bien mira qué bonitos colores y esto está bien rico vamos ahora con la segunda receta muy bien para nuestra siguiente receta vamos a usar una taza de pues nuestros garbanzos ajo puedes ponerle un dientito de ajo yo le voy a poner un cuartito de cucharada de este ajo opcional chile chipotle adobado sal y aceite de oliva sale bueno pues esto que vamos a preparar es un hummus de garbanzo yo aquí le acabo de poner híjole es que quisiera recargar el teléfono pero la luz no me ayuda mucho pero no se preocupen yo aquí le voy a poner un cuartito de sal le voy a poner un poco un cuartito de ajo les dije opcional yo sí se lo voy a poner un chile un pedacito de chile adobado este es para que le dé color y aparte obviamente le va a dar sabor y también le voy a poner ahorita ups y se movió ahí está aceite de oliva de este yo le pongo aproximadamente un cuarto de taza porque quiero que esto se vaya moliendo bien y déjenme lo ponemos a coser a coser a licuar pero lo voy a dejar aquí para que ustedes lo vean no te desesperes obviamente esta es una licuadora de las convencionales no es de las sencillas no es como las Vitamix o las otras ay los perritos o las otras licuadoras que lo hacen más rápido esta va así es lento ten paciencia mira aquí después de que le pusimos el agua ya empezó a tener más su altura tú ahí vas a irle midiendo el agua para que cheques qué tan untable por así decirlo quieres tu hummus esto ya está listo para servir me hubiera gustado presentártelo en un refractario de vidrio pero pues en este topper a mí me funciona porque a mí esto se me acaba rápido y además pues ya está con una tapa y lo guardo directo en el refri mira opcional ponerle un poco del adobo de el chile y qué rico no le pide nada a los de las tiendas nuestra última receta es para esta sopa aquí yo tengo el resto del garbanzo que es una taza y media tenemos ajo cebolla jitomate y espinacas voy a poner aquí a licuar esto que va a ser para nuestra sopa es el jitomate el ajo y el trozo de cebolla y lo vamos a llevar a licuar aquí también le estoy poniendo un poco de agua para que sea más fácil de moverse y lo vamos a llevar a la ollita esta olla ya le estoy poniendo aquí un poco de aceite de oliva vamos a subirle y a esto le vamos a agregar este jitomate esto lo vamos a tapar un poco para que empiece a soltar su hervor es una sopa súper fácil y muy rica y aparte pues nutritiva esto ya empezó a hervir así que yo le estoy poniendo aproximadamente una taza de agua más para que ya tenga más soltura el caldito aquí le estoy agregando ya los garbanzos viste las tres recetas nos han salido con medio kilo de garbanzo entonces ya tú vas a ir tanteándole si quieres cocer más o te quedas así con esas cantidades aquí pues ya le estoy moviendo y lo voy a dejar un rato a que hierva aquí otra vez puedes ver que ya está hirviendo esto ya está ya está sazonado ya le chequeé de sal y todo ya está listo ya nada más le estoy poniendo las espinacas las espinacas no hacen nada así que podrías ponerle más si tú gustas y mira qué rico está quedando y hemos terminado estas súper rapidísimas recetas como pueden ver pueden servir para nuestro lunes sin carne bueno obviamente digo esto pues es la pura sopa pero pues aquí tenemos una ensalada que podríamos acompañar lo que tú quieras comer esta es una ensalada limonosa súper rica una sopa muy rica y calientita para los días que hace frío súper sencilla y el rico hummus me hubiera gustado tener un refractario de vidrio para que esto se viera más lindo pero pues es que este es para taparlo es el que tengo pero bueno este es el hummus que recuerden que lo pueden comer con verduras o sea con zanahorias en palitos los apios o en tostadas en jícama como ustedes lo quieran acompañar es muy saludable y pues espero que les haya gustado este video me voy a pasar ahorita a los saludos les da esta imagen de fondo para decir los saludos aquí tengo saludos para Exdalina Rojas de Maracaibo, Venezuela para Dora Durán de Rhode Island en Estados Unidos Rosita de California Isidra de El Estado de Guerrero Ceci Més de Acolmán, México Gloria desde Indiana Vivian Hernández del Estado de México Caona de República Dominicana María Antonieta de México Gladys Clara de Argentina Carmen Cuevas de Querétaro Alejandra García desde Pittsburgh, Texas Gloria Janet de Perú Silvia López de Guatemala Delfina Díaz de Veracruz Margarita Bolaños de Mexicali Lorena de Costa Rica Priscil Godoy de Argentina Diablo de Carolina del Norte Rosalinda Espinosa de Monterrey Lidia Córdoba Ana Calderón de Chicago Inés Pérez de Hamilton, New Jersey Sochitl de Hawaii Saman Seven de Venezuela Y Eliana Concepción de Chile Muchas, muchas gracias a ellos por escribirme para que les mandara saluditos con mucho amor Un beso muy, muy grande para todos ustedes Bueno, pues espero que les haya gustado este video Sé que es muy sencillo Pero recuerden que en este canal estamos para recetas súper sencillas y súper prácticas ¿Sale? Muchas gracias y no se olviden darle like al video si les gustó y también de suscribirse y de, por favor darle click a la campanita para que les llegue la notificación cuando sale el video Cuídense mucho, mis amores y nos vemos en otro video Bye